Tiene valor Mira, está lloviendo el perro, su artífilo Bien caliente, si es el agua Bien caliente, si es el agua Bueno, otra vez se vino este bombajo de agua, señores Miren amigos y amigas, está lloviendo bien fuerte Este día Y acá, esta muchacha acaba de cumplir un reto Si quieren ver el video, vayan al canal de ella De todo un poquito con lipe Y ahí van a darse cuenta del reto que cumplió Tiene valor Mira, está lloviendo el perro, su artífilo Bien caliente, si es el agua Ya no está frío Ya no, ¿verdad? Ya está lloviendo fuerte Allá en la montaña ni se ve Porque hay bastante niabrina Ya como una hora desde que está lloviendo Bien fuerte se viene por rato, ¿verdad? Porque se viene bien fuerte, ¿verdad? Después vamos a ir a hacer un café Un café bien calientito, ¿verdad? El tiempo lo amerita De un cafetazo Un buen cafetazo Más necesito Más necesidad Bien fácil como preparar el café, ¿verdad? Es instantáneo, ¿verdad? Sí, porque Bueno, a mí me gusta el también de los cocos El de las abuelitas es el que se deja cocer bastante tiempo Y que herve con el agua, ¿verdad? Y el café que mamá ya veo en la mamá Sí Ay, la mamá va a recibir el café ¿No ha cogido café? Es la primera que me pregunta, ¿verdad? ¿Vas a caer el café, mami? Ya sabes Sí No lo llegas en el avicicamiento Ya dice bien Ahí Hay quienes que hacen chocolate, ¿verdad? Tablilla Sí, tablilla Sí Eso sí es rico Le falta un poquito de azúcar ¿De verdad? Sí Bueno, para que vean Ah, aquí está un poco de azúcar No, está un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Como nosotros Una libra de mi bandera favorita Vamos a echar Una libra De este saco Que ve ahorita Ahorita la voy a echar a la red Se lo voy a poner así Porque no hay más Cuando vean la libra Me agarro a la red Es que me agarro a la red Es que lo pongo Lo pongo a un clarito Lo pongo hasta en un cungo Adentro Me agarro a la hormiga No sé por qué Es que se colomba La leche ¿Verdad en la red? Sí Me agarro a la hormiga Pero me bañé Aproveché con el agua Con la lluvia Y después de la pila Me bañé A falta de semitona Una galleta ¿Quién te lo pide Ahí a través Una galleta Sí Este es mi hermano Sí Fundamental Así está rico El café Ahorita se ha dejado De llover Sí Ha parado La lluvia Vean el patio Cómo Este Actúa La tierra Esa Volcánica ¿Verdad? Sí Y al Al venir Y pararse No nos da Desde luego Queda bien Compactada ¿Verdad? Sí Hola Suscríbase Pero Vas a ir lloviendo No Más tarde La verdad Se crece bastante Sí 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 Crece bastante Sí Vos vas a querer café ¿Vos vas a querer café? Sí ¿Vos cafetero también? No 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 ¿Qué quería? Nimbunada Nimbunada ¿Quiere? No quiere café No No quiere café No Y cuando no No Y cuando no haiga Voy a tomar café Pero ya las montañas ya no están muy nubladas La nieblina ¿verdad? ¿Cómo se eleva? Está cayendo también los últimos manos de la carretera Sí Aquí también Es toda Sí Estuve terminando de lavar la pared también Yo todo un poco ¡No! ¡Dios! ¡Joder! ¡Joder! Tal vez en un futuro se puede volver ¿verdad? A hacer Sí Porque tiene que rasparse todas De ahí a echarle otra capa protectora Es una linda vuelta Es que se me hagas Es que se me hagas Es que se me hagas Y hay que hacer Mamá Es que se me ponen para que Es que se me hagas Es que se me hagas Pero ha quedado bien rico el clima Pero ha quedado bien rico el clima Sí Sí Y le cae bien a los árboles también la lluvia Miren como se ve de un lado allá Sí Y este otro lado Pero suscríbanse ¿Pero qué? Suscríbanse ¿Y qué más? Dele like ¿Para qué? ¿Para qué quiere que le den like? Para que lo sigan ¿Para que lo sigan viendo? Sí Ya ven gente Si hay que hacerle caso al niño Suscríbanse Dele like Porque lo sigan viendo Y compartan los videos ¿Va? Sí Sí Ya Se lo dice Kaleck Que suscriban Hasta que se suscriban Dejan así Suscríbanse Kaleck se lo dice Compártan los videos Porque si no ¿Qué saben? No se va Aburrir De decirle Es de Kaleck Ya va creciendo Kaleck Y el otro año Lo vamos a poner en la escuela Sí Sí, pero Por lo menos cae en la escuela Pero No Tengo ahí todavía Usted le enseñaba No le van a entender Lo que dice Porque Es que ellos Pueden haber unos tiktokers Tal vez Algunos Tal vez No creo que no le hayan visto A don Vicelio Y a don Fer ¿Cómo se llama? Lo bueno es que no los mojamos Pero los mojamos No podemos hablar Vaya Yo como casi no me gusta Pero Cosas así Pero a ellos les gusta Vamos a finalizar este video Saludos para todos Un besito Y lo vemos en el próximo video Les invitamos que se suscriban Que dejen su like Y compartan los videos Comenten gente Comenten Siempre estamos viendo los comentarios Chau chau Nos vemos en el próximo video Música Música Gracias.